El portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Tejada, asegura que en los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba para este año no existe una partida de 3,7 millones de euros para el plan de exclusión social anunciado por el alcalde y que tan solo figuran para ese proyecto 940.000 euros que la Delegación de Servicios Sociales va a transferir a Sadeco y otros 100.000 euros del Instituto Municipal de Desarrollo Económico para la misma empresa municipal. En opinión del portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Nieto, infla los proyectos. ¿Cuáles son las cifras que hay en el Ayuntamiento de Córdoba, en los presupuestos, para la lucha contra la exclusión social o para inclusión social? Hay solo y exclusivamente 940.000 euros en una partida de servicios sociales. 940.000 euros que se van a transferir a Sadeco. Esa es la cifra que hay. No hay más. El alcalde presentó este lunes el Plan de Inclusión Social Córdoba Integra 2014, al que, según afirmó, se destinará más de 3,7 millones de euros para la creación de unos 580 empleos directos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social. Izquierda Unida, sin embargo, cree que esas previsiones presupuestarias no se ajustan a la realidad. Izquierda Unida, sin embargo, cree que es un problema. Izquierda Unida, sin embargo, cree que es una previsiones presupuestaria.